Un, dos... Subimos a un viejo cuarto los dos Y esto es el hermano que hicimos Me acompañó hasta mi barco de ti Como recuerdo de anillo Volveré, volveré Porque te quiero y hasta tu puerto Volveré, volveré Volveré, serás mi estrella si tú me esperas Volveré Muerto por la alta verna Por mi pregunta a los marineros Se sienta vuelta a la puerta Y allí su pura por mi regreso Si a uno le da una copa se va Porque le enseñé mi anillo Una promesa rota y ya La historia de un compromiso Volveré, volveré Volveré, porque te quiero y hasta tu puerto Volveré, volveré Volveré, serás mi estrella si tú me esperas Volveré, volveré Volveré, porque te quiero y hasta tu puerto Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, serás mi estrella si tú me esperas Volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Ay, Rosemilla, si tú bailas conmigo Te invito pa' de vino Si a uno le da una copa se va Si a uno le da una copa se va Porque le enseñé mi anillo No, es una promesa rota y ya La historia de un compromiso Volveré, volveré Volveré Que tú lo sabías, que tú lo sabías Que tú lo sabías, que yo volvería Volveré Volveré Como lo canta mi papá, no lo canta nadie Volveré Volveré Y aunque algunos quieren, yo tengo a mi Gabriela Yo me como a mi negra Volveré Volveré O que a mi gara gusta, o que me escuchara mi Paco Y mi Pipo y mi Abajere Volveré Volveré O que me gustan tus besos, el jamón con el queso Jajajaja Por otra vez, por otra vez eso Jajajaja Olvio eh Viva el tardón y el turruñuelo señores El que quiera sabe que se compra un libro Trabajo Gracias por ver el video.